Mañaner Carlos, mis hermanos, la raza loca La gente de Santa Lucía, que es Amaluama La gente de Chanchihuahua, allá nos acompaña La Santa Grifa Aquí hay unos chamacos locos, dice Dicen la raza loca, hoy presente en el barrio Hoy en su barrio, dice para Chaco, Rodolfo, para Coco, Tuki El Rocha, Tempo, Santa Grifa, mis hermanos Ya nos acompaña, muy buenas noches Así que jóvenes, vamos a dar inicio, muy buenas noches En este lugar Dice el caballo, la cámara chambera Caballo, nos invitamos a hablar buenas noches Así iniciamos, hoy en Leico y Gelsi Hoy el número que nos dice se llama Vamos a empezar a ganar pareja, jóvenes Y parejo el número que nos dice se llama La cumbia, la cumbia Keiko Así lo bautizamos Todos los estrellas de éxito Escuche su tema Es el Sol Ram Escúchelo Antes de morir Hay que hacer historia Para que los trajesos se Los lleven de su memoria Maldita raza loca Guardia Santo Domingo El Cuero Es el New Guy El New Sax Y todos los que mandaron Allí con el cachito bonito Ahí está el saludo para él Y su lente A los acompaña Allí con Juanito Lai Y su lente cachoto Allí con el flanco ñero Y su lente chinguiñoso A chingao Porque no pudimos faltar Y un solido mandar Venimos a apoyar Al barrio Santa Lucía Por abuelita raza loca A esta brávila carnal Ese chaco Rodolfo Santa Lucía Naico Barrio Santa Rifa El Cuadrado Tempo Cookie Rocha Bocos Esos latósos los que mandaron Por abuelita raza loca A llegar los latósos Chambacos locos de la veintidós A llegar mis aigados Y su Han chingao Han chingao Hasta para función de martín mi carnal ¿Cómo gozar? Uno, dos y tres Organización románticos Del sabor Una y otra vez A huevita en pedo cabrones Baby putas para ellos Santa Lucía Santa Lucía Cosa más loca Raza loca A llegó Hoy presentes convenio Y quieren su Han chingao de bienvenida Han chingao Es el chaco Rodolfo Bocco Juan Nano Es el tempo Es el tempo Rocha Es el nuki Santa Rifa Raza loca A llegar mis aigados Tantalas Cuacho Diablo Chinati Es el nuki Flaco El winnie Es el pingüino Pero El momón Chabaco Es el mojaro Chavito Y los que bandaron Han chingao Ahí está la cumbia Caico Venga Osa Oye Neko Ningerzi Para La raza loca Las dos Unes Santa Grifas Bocco Tempo Cuadrado Es el nuki Rocha Rodolfo Chango Juan Flaco Es el meluche Chañal Es el rocha Tyson Brook Mario Neko Ningerzi Mese Hats Gran Tantalas Y Nimi Nica Aquí con la raza loca Uniada Siempre cabetero Rifando Aquí en cualquier lugar Cabetero de Rocha Redback Elizabeth Ningerzi Hay garbiz Cejado Para Nikes Caballo Mante Conejo Es el Brando Pringoro Diablo Es el Marvin Jason Fuente Es el Belonio Tony Anthony Es el Pringoro Pichón Alta Parangüero Ponlo Chico Junior Jardón Joder Chabelo Es el Nunca Tito Al chico Para Pablito Se le Tiren Cabeteros Visay Jodos Rifando Gantica Por Un raza Tan loca Hoteada Del Corazón Sente Los Traviesos Del Mato Lo Loco Nero Trece Es el Adicto Pachito Raza Lo Cabrón Y Mario Para Que Lo Baile El Pabado Punto Cic Tres Pabritos Trabiesos Reportanzo Mayo Travies Por Arrasa Locota Es el Güero Yusa Es el Jordan Risse Gari Cruzillo Cuchillo Guata Kilo Es el Vega Para Doñero Mujero El Cachorro Es el Güero Cachetes Alita Chica Y Pabuen Traviesos Natosos El Manito Barrio Santo Domingo Raza Loca Grande Pane Suave Oye Que sea Amorcito La Cumbia Caico Para Gozar En el Cielo Aviones En el Mar Tiburones En Santo Domingo Con los Trabienzones Los Más Cabrones Raza Loca Es el Yusa Jordan Triste Cachorro Cuervo Cachetes Es el Pinche Güero Renda Dinesi Y De Bros We A Muevite Pero La Marita Raza Loca Mis Aijados Sus Menos Padres Entre Spinas Y Nomares Estos Aquí Estamos Presentes Sus Mieros Padres Y Niscartales Es el Ganso Wicho Ven Bocinas Santa Riza Es Latozo Chabaco 13 Raza Loga Late Kicks Chabocos Locos Santa Riza Hasta Miser Garza Elizabeth Tom Miser Lago Dice El Cabacho Dice El Cabacho La Cámara Chambera Ay Mamadita Vas a Locas Dice Saludo Rapidamente Dice En mi Cabeza Una Gorra En mi Oreja Una Areta Dice Organación Fantasma La Llevo Hasta La Muerte Dice Para Daya Fantasma Era Fantasma Claro Que Si Para Tengo En Quieto Miguelito Lini Alberto Martínez Para Miguel Martínez Para Nati Para Luis Su Pequeño José Cito Para Victor Reyes Para Terry Y Y Y Y Geni Para Scrapi Para Oni Hasta Claro Que Si Saludos Para Ellos En Esta Noche